El incremento de asistentes a la zona céntrica de Cali para adelantar fiestas callejeras o participar de eventos en establecimientos no autorizados fue el punto de partida para que esta situación pusiera bajo la lupa a las autoridades encargadas de vigilar y controlar, hasta el punto de alcanzar las sanciones para varios funcionarios. ¿Qué es lo que está pasando en este y otros sectores de la capital del Valle? Les contamos en este quinto capítulo de la serie Rumbas sin Límites, las nuevas zonas rosas de Cali. De una zona rosa a roja. Ese es el actual estado del centro de la ciudad, en donde el desorden y el descontrol son el pan de cada día. Esto debido principalmente a la realización de prácticas prohibidas en el Boulevard del Río, la Calle del Sabor y las terrazas que a nivel normativo incumplen con el POT. Panorama que empezó a presentar un aumento desmedido tras las declaraciones entregadas en el mes de marzo del 2022 por el actual secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, de convertir la ciudad en capital de expresiones espontáneas sobre el espacio público y también la propuesta del Consejo para que cada uno de estos espacios se denomine centro-distrito-rumba. Generamos las condiciones, la rumba la comenzamos a trasladar al centro, le quitamos presión a sitios como Granada, como San Fernando, donde hay un impacto fuertísimo hacia la comunidad y al tener un distrito de rumba es más fácil generar control sobre esa zona. En la zona céntrica hay 33 bares y discotecas que, según el uso del suelo, prohíben su actividad comercial. Sin embargo, ante la ambigüedad de la norma, la Secretaría de Gobierno avala su funcionamiento por medio de permisos especiales. Es todo unas viabilidades y un contexto de elementos y de requisitos que se solicitan para eventos y que se están, digamos, apropiando aquí en la calle del sabor para que todo sea de una manera ordenada. También la Secretaría de Movilidad ha estado haciendo unos recorridos permanentes para que los vehículos puedan transitar y también el comercio formal no se vea afectado. Lo cual está contemplado en el artículo 102 de la ley 388, que dice que en los casos de ausencia de normas aplicables a una normativa urbanística, las autoridades de planeación tendrán la facultad de mirar cada caso y, dependiendo el uso, autorizarlo. Algo que contradice al mapa número 42, donde el bulevar de la Avenida Colombia no estipula una actividad comercial. Nosotros no hacemos el control del espacio público, pero eso no quiere decir que le demos la espalda a ese control. Nosotros estamos en constantes reuniones con la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, que son los que hacen el control y la vigilancia del espacio público. Todas las denuncias que a nosotros nos llegan como planeación se las remitimos a IBC para que ellos hagan el control y hagan todo el proceso. Pese a esto, la infraestructura ubicada a su alrededor es zona comercial mixta, lo que han aprovechado algunas personas para invadir el espacio público, promover el consumo de licor y exceder los niveles auditivos permitidos por la autoridad ambiental. Continuamos trabajando en los operativos de control de ruido. Vamos a estar enfocados en dos escenarios diferentes. Uno, las zonas de especial atención de Cali, las zonas más ruidosas de Cali determinadas por nuestros mapas de ruido, son objeto este fin de semana, por supuesto, de controles permanentes. Tan solo a metros de distancia, en la carrera tercera con calle 10, los viernes y sábados más de 2.000 personas se reúnen en la llamada calle del Sabor. Aunque el sitio cuenta con viviendas, el POT permite su uso para actividad comercial. El alcalde Jorge Iván Ospina dice que espera regular estas medidas antes de finalizar su mandato. Algo que podría tener esa declaratoria de zona turística es el centro de Cali para que de esta manera lo llenemos de contenido y se lo arrebatemos a la desidia. Yo sí hay algo donde creo, es que el centro de Cali puede ser el lugar donde la actividad cultural y lúdica se desarrolle con menos impactos a aquellos que se desarrollan en zonas que tienen fundamentalmente una vocación residencial. Propuesta rechazada por los habitantes de la zona, quienes afirman que sería insostenible a futuro en materia de orden público, disposición adecuada de residuos y la competencia con respecto a establecimientos comerciales. Creemos que proceden los mecanismos que existen en la ley, las normas, porque también muchas veces se presenta discrecionalidad en el actuar de las autoridades o hay temas de pronto, de chantajes o cosas acá. Yo creo que cuando se incumple la norma actual es necesario que las autoridades actúen, pero que lo hagan de acuerdo a los protocolos establecidos y con una información clara y precisa que permita que los establecimientos no se vean afectados. En conformidad con lo anterior y por lo establecido en el numeral 3 del artículo 291 del POT, la consolidación de cualquier actividad zonal no modifica la condición de área de actividad asignada por el mapa número 42, por lo que establece una extralimitación de funciones. A nosotros nos genera un impacto grande, especialmente en las zonas históricas, porque la gente se va del barrio a vivir a otros lugares y van quedando despoblados y se desconfigura, digamos, la naturaleza y lo que en sí es inherente a las posibilidades de turismo que tiene la ciudad. Entonces hay que proteger la vida, la presencia de las personas viviendo en el centro. Por otra parte, las denominadas cerrazas o rooftop de a poco se convierten en tendencia, idea que surgió a raíz de la pandemia con el fin de la libre circulación de aire. No obstante, su funcionamiento no solo depende del plan de ordenamiento territorial, sino incluso de los artículos 4, 5 y 6 de la ley 675 de 2001 de propiedad horizontal. Es necesario, uno, modificar el POT para reconocer esas nuevas realidades y así evitar la tentación de legalizar después, porque hay mucha gente que monta el negocio y después piensa cómo lo legaliza. Pero como ya he hecho grandes inversiones, pues ahí es donde aprovechan algunos y les ofrecen falsamente la solución a un problema que tiene una restricción de orden normativo. El principal motivo es que este tipo de establecimientos requieren mayor número de requisitos que deben cumplirse ante entidades como gestión del riesgo, bomberos, DAGMA, derechos de autor para la música y el correcto uso de suelo. Hay unos mínimos donde yo debo saber que indistintamente sea vendedor formal, informal, ciudadano, está haciendo un evento por un día, por horas. Hay unos mínimos de derechos superiores que yo debo garantizar. Debido al incumplimiento de algunos parámetros por parte de funcionarios de la Alcaldía que han autorizado documentos como el uso de suelo, la personería de Cali ha intervenido, llevando a cabo inclusive la suspensión de varios de ellos, como el ex subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico y el director de la Secretaría de Planeación. Hechos que a la luz de la verdad dejan una sola pregunta. ¿Quién está detrás de todo esto? Gracias.